de Velázquez, él es secretario general del Estado de G y también presidente de la agrupación política Gamos. ¿Cómo está, maestro? ¿De qué nos va a platicar hoy? Hola, Martina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, como todos los viernes. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el presupuesto de egresos, ¿no? La educación, que es una tarea pendiente en el presupuesto. Y el presupuesto de egresos es una agenda que año con año, pues tiene un espacio para la discusión en el último trimestre. Los presupuestos de egresos nos dan una idea de cuáles son las prioridades de los gobernantes en turno. El PEF es el balance que responde al cómo, cuánto y en qué se gastarán los recursos de todos los mexicanos, ¿no? El PEF contempla cuatro etapas. La planeación, decir con cuánto dinero se cuenta y cómo se pretende gastar a partir de las prioridades de los gobiernos en turno. Posteriormente, en un segundo momento se presenta para la negociación de la primera propuesta en que se debe dialogarse con los representantes populares para después pasar al proceso de aprobación posterior a la discusión previamente mencionada. Y después este presupuesto debe de ajustarse en lo establecido al acuerdo aprobado. Y ya para finalizar es necesario hacer una revisión sobre si el dinero se gastó de manera adecuada en las políticas o acciones que fueron previstas por los gobiernos. Sabiendo esto, quisiera comenzar por hacer algunas precisiones sobre la nueva discusión que se dará en el Congreso de la Unión en el marco de cómo se gastará este dinero de los mexicanos. En México se ha incrementado de manera sostenida la cantidad de dinero que se le destina a inversión de seguridad interior. Aunque eso no ha significado reducir los niveles de violencia en el país, no es la primera ni la última vez que lo voy a decir. El problema de la inseguridad se resuelve como soluciones profundas, de raíz, con una apuesta que debe dirigirse particularmente al tema de educación. Mientras en el contexto de las reformas estructurales, la reforma en materia educativa fue prioridad para el presidente de la República, tan solo en 2017 el Ejecutivo recortó 72% del presupuesto. Es lamentable que año con año el presupuesto en materia educativa tenga que regatearse. Las autoridades solamente han demostrado a la hora de aprobar el presupuesto insensibilidad, cortoplacismo político y poca falta en la visión de Estado. Y yo sigo sin entender cómo el Ejecutivo ha decidido recortar presupuestos en materia educativa y salir a los medios de comunicación a argumentar que la educación sigue siendo un bastión importante en esta administración. Falta, puedes ver que el presupuesto en los últimos lustros, para darnos cuenta que entre las autoridades, de las autoridades no está el potencializar a los jóvenes. Mientras no apostemos por tratar los problemas de manera sustancial y sigamos sin defender la educación pública de este país, seguiremos lejos de aquellas naciones con las que aspiramos a competir. Y luego, si reflexionas en el asunto de que la Sedena tiene un incremento del 8% en este presupuesto que entrega el presidente, y la Marina de 12%, y te das cuenta que el recorte real para Conacyt, Ciencia y Tecnología, hace por lo menos el 45%, nos damos cuenta cuál es la prioridad de este gobierno o el miedo que tienen de enfrentar las demandas de los ciudadanos. Más educación y que me parece que es la tarea pendiente que tiene este gobierno y que es una de las discusiones que se van a dar en las últimas veces. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Oiga, Maestro, como lo dice, que no es ni la primera ni la última vez que va a estar insistiendo en este tema, yo recuerdo que hace también como cinco o quizá un poco más de años, el doctor René Drucker también ha venido haciendo sus denuncias de la poca inversión que hay de los gobiernos a ciencia y tecnología. Y entonces, la pregunta también sería, Maestro, ¿qué papel están haciendo nuestros representantes en el Congreso de la Unión? Sí, además cuando te das cuenta en el asunto del sector de que la Unesco te recomienda por lo menos el 1% del presupuesto destinado a ciencia y tecnología para poder tener la posibilidad de desarrollarte, te das cuenta que aquí hay por ahí del punto 3.4% lo que está destinando y bueno, se tendría que triplicar la inversión para poder nosotros tener esa aspiración a ser un país desarrollado que pueda desarrollar, precisamente generar tecnología y apostarle al trabajo de las universidades. Eso no ha pasado y se ve muy difícil con el presupuesto como viene este año, se ve muy difícil que lo podamos lograr. Bueno, pues a seguir dando con el tema. Muchas gracias, Maestro. Gracias, Pina, que tengamos un fin de semana. Igualmente, bonito fin de semana también para usted es el Maestro Enrique Velázquez, quien es el Secretario General del Estado de G y también es el Presidente de esta Agrupación Política de Agamos. Muchas gracias también al Doctor Servando Carvajal.